Yucatán es uno de los 10 mejores destinos de turismo premium del país, afirmó el profesor de la Universidad del Valle de México, Irving González de la Cruz, al presentar el Congreso de Turismo Premium a Luxurious Lifestyle, que se realizará el 27 próximo en el Campus Mérida. Dijo que la cultura maya es el principal atractivo turístico de la entidad. La cultura maya que tenemos obviamente de respaldo es una fuerza grandísima que tiene este estado para poderlo vender y poder posicionar Yucatán como el mejor lugar de la cultura maya. Obviamente es la cuna de la cultura maya. Tenemos atractivos naturales que todavía se van a explotar, tenemos una cantidad infinita de cenotes, tenemos miles de cenotes. En este año, el 2016 que está por venir, va a contar con 16 establecimientos que van a contar la certificación Tesoros de México. Esa certificación de Tesoros de México permite que los establecimientos tanto hoteles como restaurantes tengan un servicio personalizado, brinden una experiencia única y por consiguiente el huésped o el comensal que acuda a estos establecimientos se vaya extasiado con el destino. Señaló que Yucatán recibe en promedio entre mil o dos mil turistas premium al año, procedentes de China, Japón y Rusia. Este turista está compuesto desde empresarios, actores, productores, políticos. Rusos gastan en promedio diario mil dólares en cuanto a hospedaje y alimentación. Cuanto un turista estadounidense o canadiense gasta en promedio mil dólares, pero en una semana. En el Congreso que iniciará a las nueve horas participarán los ponentes, el chef Fernando Malpica con la Conferencia de Desarrollo de la Cultura del Servicio de Lujo, la subdirectora de Relaciones Públicas de Ixcaret, Iliana Rodríguez, con el tema Venta de Experiencias Únicas. El propietario del Hotel Rosas y Chocolate, Carol Colotz, con la charla cómo posicionar un servicio premium, entre otros. El costo por participante es de 130 pesos y el cupo está limitado a 170 personas. Los boletos se pueden adquirir en la universidad. Con imágenes de Luis Medina, informó Maribel Vega.